Hola Hola, ¿me escucha? Aquí estoy Si, ¿me escuchas tú? Si, bien, perfecto Vale Voy a compartir la pantalla Ok Dale Saludos Fernando Estos son los Linuxeros Estamos con el WASH y la terminal ¿Cómo andan? ¿Ladranque? Bien, bien, hoy aquí de descanso Diego es un experto en juegos, en videojuegos Es un jugador profesional, entonces Sabe bastante de juegos Y de cómo configurar Linux en videojuegos Y si no está a 60 FPS, está llorando Si, o sea, no, ya, 60 FPS me acaba de decir que es muy poquito Que 90 es lo mínimo, o 140 creo, ya están O sea, dependiendo del juego Aquí hay algunos que piden 60 FPS pero a 1080 Si tienes una pantalla o una gráfica más potente 60 FPS te va a ir malísimo Por ejemplo, la renta 60 Por ejemplo, la renta 60 Bueno ¿Cuál es MESA? MESA en el estado gráfico MESA funciona para Intel y para AMD ¿O solo para uno y para el otro es otro? Funciona para todos Intel, AMD, Juanvilla y ese es el que el que dice esto manuel que ve que actualizan todas las noches sí sí esto se actualiza todos los días de hecho le iba a meter el jizak pero leyendo la descripción no me gustó ok jizak es eso le va a meter que esta es la otra opción que yo no me convenció quizá mesa fresh ok esa es otra versión de mesa o es un complemento otra versión ok este fue el que me dio y este es un estudio bastante completo hoy va ok Ah, bueno, venga Ya que está ahí, podría Podría mostrarme El ETC Sources Slash ETC Sources Ahí, Enter Y ahí dar un LS Ok Y dele un cat a sources.list Solamente como para ver que hay Ay, ok Cat No le doy nada No hay nada, no hay nada Ah, interesante, ah, esto es Ubuntu, entonces vaya A cdsources.list.d CD Ahí ya, eso Y un LS ahí Ah, ok Ok, ok Yo le intale esto primero Y después esto Ok, perfecto Primero el de list El AMD GPU Propietaria list Y después el OIBAF Que el OIBAF fue el que usted me mostró El último que mostró en el Exacto Ah, ok Diego, Diego De hecho, lo primero que hice fue a descargar esto El drive privativo de AMD Sí Esto fue lo primero que hice En el caso de Feora yo ocupaba lo de Red Hat Yo ocupaba normalmente en Feora el de la este Y funcionaba Y no funcionaba perfecto Pero ahorita, ¿qué gráfica es la que tiene Diego? Siempre envidia No Yo tengo una R No, aquí ya tengo una RX 560 Sí Eso Y no la tengo yo Ah, venga Usted ahí tiene dos tarjetas Una es integrada y la otra es externa O no? Claro O sea, la integrada y la dedicada Ok, eso, dedicada A ver, la integrada es la que viene con el procesador, ¿verdad? Exacto Ya estoy ahí están las dos En el top Ok Está en la RX, la 360 Y está en la integrada ¿Cuál es la integrada? ¿Device 0 o Device 1? Device 1 ¿Es la integrada? Esa, es la integrada Ah, sí, dice integrated Integrated GPU Si tiene las dos ¿Cómo sabe el juego cuál de las dos tarjetas usar? O uno puede decirle Utilice para el juego la integrada Y para mostrar la gráfica Utilice la otra Se puede hacer con Core Control Pero en este momento me la necesito Oye, me soña, lo hace ¿Cómo? ¿Quién lo hace? ¿Mesa? Mesa 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 O sea, al instalar mesa Y al instalar todo lo que me acaba de decir Él se encarga de asignarle La mejor tarjeta Dependiendo del trabajo que tenga que hacer Normalmente Se haría con esto Con esta aplicación De hecho aquí puede regular los fans En algunos computadores Porque en el mío no funciona De hecho La primera vez que no usé fue en Arch No hubo caso No En Favara tampoco hubo caso Y ahora en Ubuntu Tampoco hay caso Ok O sea, ese no lo El Core Control No lo tiene instalado en ese momento Pero se podría usar Se podría usar De hecho ahora no lo necesito Dado que Mesa Está funcionando perfecto No lo necesita Porque Mesa Cumple esa función Por eso yo te decía De usar el comando NBtop Si en caso de la gráfica Está trabajando No lo sabes acá Tú puedes al menos Saber Que está funcionando Ok Eso que me está mostrando Es solo Btop O NBtop NBtop Ah, esto Ok Voy a ejecutar el juego Hasta en pantalla completa Porque hice unas pruebas Con él Si Como acá estoy viendo Unas variables de Bash Y para ejecutar Con una O sea, decirle Que GPU Desde la terminal Hay que poner DRI-Prime 0 o 1 Y el programa Digamos Y toma El device 0 El device 1 Ok Ahí le paso Para 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 Está demorándome De la guante Bueno, así Ya lo estaba extrañando Pero hay que entender Que estamos haciendo Transmisión Y todo eso ¿No? American Truck Voy a mover un poco El fuego Más o menos Para que puedan ver La gráfica Y moverse De hecho Lo primero que me aseguro Cuando Entra Una distribución En parte La gráfica Funciona En Debian No lo funcionó No le funcionó ¿Qué cosa? La gráfica Dedicada La de La dedicada Solamente estuve con la integrada Está en lo gráfico Si se fijan Hay unos puntos Ah Ok, un momento O sea Usted Usted borró Debian Porque No No pudo configurarla O Debian Automáticamente No le detectó La dedicada Y Pero si instaló NB Top Eso que está mostrando Pero NB Top Ni siquiera me funcionó En Debian Tampoco me da cuenta Instalarlo ¿Tampoco lo vas a instalar? Tampoco me da cuenta De hecho Fercho Estaba ahí Cuando me pasó Si es cierto Eso Fercho Es verdad No es hate No es hate Que esté tirando Desde Chile Ah O hagan O hagan como yo Que instalo Cualquier cosa De los backports Para que KD Plasma Nunca me funcione Es que si uno instala O sea Los backports Para Para contarle A Apte Fornix Los backports El mismo Debian Dice Utilícelos Únicamente En caso extremo O sea En caso extremo Que digamos Una aplicación En particular No tenga Lo que uno necesita Entonces uno instala Esa aplicación Pero Si va a instalar Todo el entorno De escritorio A punta de backports Es mejor Trabajar con Debian Testing Porque Porque los backports Que son Los backports Son Aplicaciones O versiones De Debian Testing Que se recompilan Y se ajustan Para que funcionen En Debian Estable O sea Son las versiones Que deberían estar En Debian Testing Pero que se compilan Para que funcionen En Debian Estable Y para que Debian Estable Cuando lo actualicemos A la siguiente versión A la siguiente versión Estable Funcione O la actualización Funcione Pero ellos mismos Dicen Si abusamos De los backports Podemos dañar El sistema Porque Estamos mezclando Versiones De todo Entonces Esta es La que les decía Yo Con Feora Esto es lo que uno hace Cuando instala Feora Ok Mete estos dos Estos dos comandos Y Se olvidó Se olvidó Para siempre Porque Mesa ya debe funcionar bien ¿Qué dice Usando la sección RPM Fusion? No, no, no Él está explicando Él está explicando Que Bueno Que ven a interrumpir Lo digo Pero Diego Todo el tiempo Había usado Fedora Solo hasta esta semana Lo convencí De que dejara Fedora Y que se pasara Primero a Debian Pero En Debian Estable No le Como es complicado De configurar Digamos que No tiene toda la Experticia Para Ajustar Debian Y sobre todo Si es estable Pues va a encontrar Versiones antiguas De mesa Y de todo Lo que necesite Para juegos Entonces Lo que hizo Fue mejor Pasarse a Ubuntu A Ubuntu Y está en ese momento Mostrando Ubuntu Pero digamos Que como él Era experto En Fedora Entonces Está mostrando Las páginas Y las aplicaciones Y el Y el RPM Fusion Y todos Los Los que Los repositorios Que usaba En Fedora Y está Digamos que Pasando eso A Ubuntu Si Si es así O en que me equivoqué Así es Perfecto Listo Ah bueno Que es Cuda Es para NVIDIA Si pero que es Digamos Yo sé que es para NVIDIA Pero que Que es Es el driver Es Le da más Más FPS Que reemplaza Si no lo uso NVIDIA No sirve Es privativo No tiene Más que FPS Gracias por el tema En inteligencia artificial Y todo eso Creo Porque Ahora lo estoy seguro Si Era algo del Ray Tracy Me parece De mejor iluminación Y estas cosas Ok Y Cuda Es privativo Lo ofrece NVIDIA Únicamente NVIDIA Ok Ok Mmm Perfecto Uh esa API Es heavy Yo la toqué una vuelta Ahí Provide Development Ok Bueno y ahora Utilice Este repositorio Una vez que Descargé Esto Porque le hice caso A la recomendación De Christian De Supra De usar Este No es privativo ¿Ese es privativo? Bueno Antes yo Ya lo había usado Anteriormente En febrero Pero En el de Red Hat Y funciona Perfecto Ok Así Te ocupe El de Creo que este es de Open Source Creo No es No es No es Open Source A ver Es Espera 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 Está en Ubuntu Pero está usando Un driver Que es Que está en Open Source O como es eso Es un Open Source Interesante Eso se tiene Driver Para Driver privativo Pero es un .dev O que No Lo que se ocupa Es un .dev De hecho Acá lo tengo Si Ah bueno Lo que yo he visto Es que Digamos que Hay Empresas Las empresas Que son Fedora Y de la rama De Red Hat Y la otra De Suze Cierto Entonces Hay muchos Desarrolladores De Open Source Aunque como Open Source Casi Casi nadie Lo Lo Casi no hay Vídeos De Open Source O eso Pero hay muchos Desarrolladores Que están trabajando En Source Y en su Distribución De pago Y ellos Ofrecen El software O las Aplicaciones O los drivers Y todo Para su Para su Que Para su Su sistema Open Source Pero también Yo he visto Que algunos Dejan O De esos mismos Drivers Está disponible En la versión Punto D Y uno lo puede Utilizar sin problema A pesar De que Apunta A pesar De que Apunta A alguna cosa Que dice Open Source O algo Es Es un paquete Que funciona En la rama Debian Debian No funcionó Ni si te van Intentado No pero Este man Si está Bueno Por supuesto Que hay que mirar Que Que Digamos Que versión Es esa Que está Intentando Y que Que requisitos Necesita Y tal vez Debian Va a decir No No funciona Porque usted Necesita Por ejemplo En ese caso Digamos Que Ya que Está Pedro Digamos Que uno Dice Bueno Quiero Instalar Esto Que estoy En Debian 12 Y trato De instalarlo En Debian 12 Y dice No se No se Puede Instalar Porque Necesito La Versión 3.5 De alguna Aplicación Y yo veo Que usted Tiene Instalada La Versión 3.4 Pero Necesito Mínimo Las 3.5 Entonces Uno dice Bueno Venga A ver Si Si De la 3.5 En Especial De esa En Particular Existen Los Backports Entonces Yo Instalo Esa Versión En Los Backports La 3.5 Y Vuelvo Intento Y Dice Listo Ya Encontré La 3.5 De Los Backports O La Que Sea Y Ahora Si La Puede Instalar Estoy Dando Un Caso Hipotético Versiones Y Eso En Ese Único Caso Yo Instalaría Un Paquete De Los Backports Pero Nada Más Osea Solo S Para Que Esta Aplicación Que Estoy Intentando Instalar Funcione Si Ese Digamos Ser El Único Caso Y Si Ya Digamos Si Instalar El PPA Es Estúpidamente Sencillo Incluso Más Sencillo En Febrero Si Claro El Pero No Hay Que Abusar De Tantos PPA No Listo Sigue No Digo Más Y Ahí Vi que Funcionaba Mi Rayo No Si Me Funcionaba Perfecto El PPA Después En El Caso De Steam En Este Juego No Le hice Nada No Funcionaba Tal Cual En El Caso De Overwatch Ah Bueno Venga Ahora Si Ahora Si Explíqueme Que Es Eso De Steam Steam En La Plataforma De Videojuegos De Hecho Es Una De Las Plataformas Si No Pero Solo Steam No Solo Digamos Que Para Mi Solo Existe Steam No Que Hace Steam O Que Es Es Una Tienda De Videojuegos Una Dicoteca Los Desarrolladores Ponen Su Juego Ahí Para Venderlo Ok Es Una Tienda De Videojuegos Ok Y Ahí Uno Pone Juegos Hay Juegos Gratuitos De Pago Y Todo El Cuento Steam Está En Windows Si Si Cuando Instale Steam En Windows Va Va A Quedar Así Funcionando Así Es Digamos El Us Es Similar Si Para Eso Iba Mi Siguiente Pregunta En Linux Uno Instala Steam Pero Después Tiene Que Instalar La Todas Las Capas De Todas Las Capas Para Que Para Que Los Juegos De Windows Funcionen En Linux Es 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 Como Instalar Un Wine O Un ¿Cómo Se Llama Eso Un Proton O Sea En La Aplicación Se Llama Proton Pero Que Es Que Hace Proton Cuál Es El Trabajo De Proton Emula Un Si Lo Mismo Que Hace Wine Pero Lo Mismo Que Hace Wine Pero Para Videojuegos Lo Que Viste La Gente De Valve Que La Gente De Steam Es Sacar Forkear Wine Y Mejorarlo Y Lo Llamaron Proton Y Con Eso En La Steam Play La Consola La Consola Steam Hicieron Correr Arch Linux Para Que Corran Todos Los Juegos De Steam En Linux Porque Porque La Consola Usa Linux Para La Consola Esperen Que Fercho Me Está Diciendo Algo Algo Interesante Proton Realmente Es Un Wine O Se Basaron En Wine Para Y Para Especializado En Videojuegos Gran Parte Está Está Basada En Wine O O La Parte La Muli El Forkearon Wine Clonaron Hicieron Una Copia De Wine Y Le Fueron Metiendo Optimizaciones Mejora En Memoria Mejora Variable Etc Y Ahora Está Proton Y Se Llama Proton Ok Ok Listo Y Eso Es Lo Que Hay Que Configurar En Steam Hay Que Instalar El Proton Y Activarlo Para Que Funcionen Los Juegos Correcto Diego No Mira Lo Que No Hace Es Por Hace Pulsar Acá Esta Acción Por Ser De Herramienta Específica Para Simple Y Aquí Tú Le Pones Experimental Y Te Olvidas De 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 Igual Si Tú Le Pones Acá Con Este Es Mejor De Lo Que Yo Entendido Es Que Todo Eso Que Está Ahí Son Las Diferentes Versiones De Proton Que Hay O Sea Puede Haber Una Versión 7 8 9 O Una Experimental De Y Es Esa Compatibilidad Que Está Ahí Es Que Para Todos Los Juegos Va A Intentar Utilizar La Versión Que Le Digamos Ahí Si Ah No Esa Esa De Overwatch En Especial O sea Para Cada Juego Yo Puedo Escoger Una Versión Especial De Proton Digamos Que Overwatch Funciona En Proton 7 A Tirones Pero Si La Pruebo En El Experimental Ya Todo Funciona Bien Y Después El Puede Que Funcione Con Otra Versión De Proton Pero En El Mismo Steam Si De Veamos Los Caminos Bueno Si Estoy Haciendo Preguntas Demasiado Obvias Es Porque Yo Nunca Me He Preocupado Por Los Juegos No Esperame Un Segundito Es Que Me Volte Giré Un Instante A Tomar Café Y Cuando Volví Había Algo Diferente Ah Mira Lo Que Hice Fue Esto Capidad Es Un Podio Ah Ok 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 Está Mirando La Configuración De Otro Juego Diferente Ok Listo Ok Listo Ok Listo Y Ya Con Eso Supuestamente Puede Uno Jugar Sin Problema O Hay Que Hacer Porque En Los Videos Que Yo Le Mostré De Inglés Y De Español El Configuraba Tantas Cosas Es Necesario Todo Ese Poco De Cosas Que Configura O No In Necesario No En El Caso El Computador Mío Sería Una Ridicula Colocarle F CR Porque No Tengo El Hago Suficiente Para Poder Utilizar Esa Tecnología Ok Listo Pero Que El Mostrado El El De Inglés Si Hecho Como Ray Tracing De Envidia Pero Necesitáis Un Hardware Potente Para Poder Hacer Eso Aquí Están Mostrando Las 7900 Aquí Está Que 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 Hace Eso Es La Pregunta Aumenta Los Cuadros De Tus Juegos Ok Fidelity O Sea Eso Es En AMD Sería Como La Versión De Cuda En En Envidia O Estoy Haciendo Mal El Simil Quería La La Versión De AMD De Ray Tracing Porque Esta es La Opción Que Ofrece Envidia A ver Esta es La Que Ofrece Envidia Ray Tracing Ok Porque La Que En Los Cubas Ahora Te Me Estoy Acordando De Que El Número De La Potencia Gráfica Un Número Interno Que RT X Bueno 4090 Eso lo usa solo Fercho que tiene un supercomputador con envidia y con Solo Fercho lo usa Claro la envidia del año 2002 con 4 cigarrón Listo Ok Listo Listo Entendido ahí En el caso de si tu quisieras explicarlo en un video No es necesario que le llegue a la FCA huevo Ni al ray tracing De hecho No pues es que la explicación la está dando aquí Diego Es totalmente innecesario Porque si tenemos un computador de patatas Todo nos sirve Ok No no O sea es que yo estoy grabando esto Si Diego me permite Dejamos esto así A alguien le puede servir todo esto O sea Por lo menos a mi me ha servido muchísimo porque Porque que Porque Porque Bueno Yo cuando O sea Yo como nunca voy a usar juegos O nunca 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 me he interesado por juegos Entonces ni siquiera me he puesto a preguntar Que es todo eso de De mesa Y tampoco tengo una tarjeta envidia Entonces Yo no me preocupo por eso Todo eso lo hace El instalador de Debian O el que sea Y yo después de que vea La gráfica ahí Yo No me preocupo por más O sea Yo no me preocupo por Por tanta cosa Solo ahora Que estoy usando OBS Studio Y que Y que OBS Studio Puede funcionar con Vapi Es que me puse a instalarle Eso de Vapi Pero de resto Eso Eso de ahí Ahí Ese Ese Vapi Ese codificador de video Yo usualmente utilizaba El Lo que me explica Waldo Que fue el que me dijo eso Es que Si uno pone El X264 Ahí El La El trabajo De OBS Lo va a hacer El procesador Pero si pone Vapi El trabajo De OBS De la codificación De video La va a hacer La gráfica Es lo que Le he entendido De hecho En las pruebas Que yo hago Prefiero Prefiero dejar Que el codificador De video Se lo haga La codificación La haga La CPU Porque como Yo tengo que usar El computadorcito Patata Para Para los directos Y para Ver Ver todo Entonces A veces Cuando lo pongo En la gráfica A veces Cuando le pongo Vapi Mi computador Va peor O los directos Que he visto Van peor Entonces Últimamente He dejado Que la CPU Haga todo Me sigue Me sigue Me sigue gustando Eso que está Allá al fondo Podría cerrarlo Y mostrarme Como lo abrió Eso que están Ahí las dos gráficas O sea El de la izquierda Como se llama N V Top N V Top Y el otro Si es V Top Si El V Top O sea Hace un instante A N V Top Ok Perfecto Ok O sea N V Top Es el top Para ver El de El procesamiento De la De la GPU Exacto En cambio V Top Es casi lo mismo Pero para la CPU ¿A ti te funciona N V Top Para ti? ¿Me pregunta? ¿A ti te funciona N V Top? No lo sé Yo hasta ahora Estoy Escucho Que existe N V Top Voy a Voy a qué Voy a Voy a mirar En mi En mi Debian Un segundo Voy a dar Un sudo APT Update Un momento Que estoy grabando Aquí Sudo APT Update No hay nada Que actualizar Esto no es Fedora No se preocupe Y ahora voy a Buscar APT Search N Ahí dijo Esto no es Fedora No se preocupe Voy a buscar Si existe Si está Dice N V Top Pero es que dice Interactive NVIDIA GPU Process Monitor No Eso es lo mismo Ah Ok Intel AMD Buen video Ok Funciona Bueno voy a instalarlo Entonces Sudo APT Install N V Top Instalando N V Top Se está descargando Instalando 80% Ya instalado Y ahora le voy a dar N V Top This version This version Of N V Top N V Top No tiene el soporte De las tarjetas Intel GPU Que tiene usted instalado Don't show Ah Aquí es simplemente Un 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 Una advertencia Una advertencia De que no tiene Ah Yo debía haber compartido La pantalla con ustedes Pero Ah Venga Espéreme No pero no quiero compartir La pantalla porque Se me complica mucho Pero No Así No voy a hacer que usted Filtre información personal No No tanto por eso Sino por el desempeño Del pobre Sony Bayo Que está grabando Con OBS Y Los estoy escuchando Pero voy a Simplemente voy a imprimir La pantalla aquí Y pongo Ahora si Esto Ahora si Ahora si Pedro Es que Muy interesante Venga Espéreme Es Esta imagen Que estaba aquí En Colombia En En menos de Un segundo Llegó hasta Chile Y ahora La está compartiendo Diego Desde Chile Y la están viendo Todos Correcto Esto es lo que me muestra Significa que No está No está haciendo Nada del NB Top Correcto No está haciendo nada De hecho Debería tener Al menos Una barra A la altura Del 25 Nada tiene El barra Barra bin Barra bash No mira Este tipo de barra Sí Aquí está el cien Y acá está el cero Ok Ah Con razón Me confundí De que era Para bash Y Y Esto En Ubuntu En Ubuntu Si simplemente Fue darle Instalar Sudo apt Instale NB Top Y le aparece Lo que está En pantalla Así es Aparece La primera Ok Bueno Si con razón Se fue de Debian Listo No No me da Perdón Nunca Jesús Pero puede existir Algo similar O diferente A NB Top Otra aplicación Para ver El rendimiento De la GPU ¿O no? Core Control Al que ahora No la tengo instalada Ah Core Control Es la otra Ok Ok Listo De hecho Esta aplicación Es más gráfica Y más bonita Que NB Top Pero prefiero NB Top Ok Listo 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 Aprobado Es decir Como hay varias opciones Yo tendría que ver Si Y Core Control Está en Debian En Debian O no En Debian No me funcionó Me daba error Tras error ¿Core Control También le dio error? O sea Core Control Si está en Debian Pero en NB Top Me dio error Si Esperemos un segundo Un segundo Voy a Buscar El Core Control Core CTRL Core CTRL No No existe Core CTRL Así Así escrito No existe Tal cual Tal cual No existe ¿Verdad? Existe No Así Core CTRL No existe APT No Creo que es algo diferente No No está Ok Bueno De hecho Sí 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 Lo he intentado Lo he intentado En Debian Antes de irme Porque así me aseguro Que la gráfica Estabiese funcionando O no Ok Estoy mirando Si se lo compartí a Christian Estoy seguro Que se lo compartí a alguien Ese Core CTRL Eso Ese Core No Ah no Eso es un paquete DEV ¿Cierto? Correcto Ok Conclusión Debian no sirve para jugar Bueno Sí sirve Pero hay que compilar Pero Pero digamos que a la primera Es muy difícil de configurar Y le faltan mil cosas Y esa es la razón Por la que Por la que Manuel Dice que Él prefiere Seguir usando Ubuntu Y no se va a cambiar Jamás a Debian Estable Porque él es un jugador Empedernido De hecho Debian es Absolutamente sencillo Y si uno intenta Configurar todo esto A pulso Debian se Desestabiliza Más o menos Sí Bueno Ya entendí Ya entendí Ese punto Ahí está Core Core CTRL Ah Sí Así lo busqué Y no No existe en Debian Claro que yo Solo utilizo Debian main Y no tengo nada más Ah Venga Voy a buscarlo Permítame Voy a buscarlo Con la aplicación R Madison Que yo tengo A ver si existe Un momento Debería 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 habilitar Las categorías Contrib Y non free Para ver si existe No es así No es así Las tengo Es core Core CTRL Core Yo tengo Contrib Ah pero si existe Mire Existe por ejemplo Core Control En estable Backports Este si está En Backports Eso significa Que para Para que Para complacer A Pedro Yo podría Instar Venga Venga Le voy a compartir Este Este pantallazo Y lo pasa Ahí Entonces Yo Yo le di El comando R Madison Core CTRL Y dice Que está En estable Backports O sea Es una aplicación Es tan nuevo Que solamente Está en inestable Y en testing Core CTRL Si está Porque es que El R Madison Que les acabo De compartir Busca Todas las aplicaciones En todas las versiones Entonces Esa pantalla Esa imagen Que le mande A Diego Significa Que core Control Está en testing Y que si Está en Backports O sea Está Si yo quisiera Instalarlo Yo solo tengo Que activar Los backports E instalar Core Control Que verá Esto Diego Si Volvamos otra vez Al origen De De esta Nos hemos ido Por las ramas Estábamos con los juegos Diego Nos tiene algo más Que contar De todo Lo de los juegos De hecho Eso es lo de Que estar Y funcionan Eso es todo Nada más Y Funcionan Inmediatamente Listo Perfecto Bueno Y de todos Esos juegos Que tiene ahí Cuál es el que Menos recursos Le ocupa Que usted vea La gráfica Más tranquila Más relajada Sería Eso Plants Versus Zombies Es gratis Pues Cuenta Ocho mil pesos Casi Ocho locas Esos son Chilenos Ocho mil Chilenos Ocho dólares Más 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 No No Le pon De monedas Porque nos Ponemos a llorar Esto Debería ser Livianito Ah Si Ese si Lo provee Aunque yo Provee otro Diferente Ese si Yo lo provee Y me corrio En el En el Portátil a ver si yo entiendo me está mostrando su cuenta de Steam y todo el historial de juegos pero la mayoría de esos juegos no están descargados sino que eran los que jugaba cuando usaba Windows hace dos años solo que ahí siguen en su historial y en Linux realmente ha usado solo Overwatch Overwatch este también lo jugué en febrero pero me aburrió pero le aburrió como tal el juego pero el juego corre bien corre perfecto ok este jugarlo con teclado es muy incómodo ok este juego si o si tiene que jugarlo con mando juegazo juegazo que tienen que jugar permiso perdone pero el juegazo es Duck Game ¿cómo? ¿dark? ¿oscuro? Duck Duck de pato en inglés game D-U-C-K es pato o D-O-C-K D-U-C-K eh game P-A-M-E a ver Duke búsquemelo ahí eso el Duke game ahí como para ver de qué está hablando Dios mío ese ese el último el último ese pero tengo 6 dólares bro Duke game ese 5 mil pesos chilenos 6 mil pesos chilenos casi 6 dólares pipita eso ya es un juegazo de los juegos la buena puede ser y es pero eso se ve bastante retro ¿no? me gusta ¿cómo? o sea es 2D tipo indie pero está buenísimo bueno ok listo el juego el día de tomar la prueba de Jesús sí 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 interesante una pregunta ¿qué es Lutris? ahora que me estoy acordando Lutris era de hecho el mejor wordless con el sitio jugaba al lado de hecho pero si no no pero la pregunta es ¿qué es Lutris? ¿qué hace? o sea yo sé que existe Lutris pero ¿cuál es su función? es como Wine es para jugar jugar de Windows un Proton o sea Lutris es otro reemplazo de Proton ¿sí? no 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 Wine de Proton no la diría pero sí de Wine ok bueno entonces me devuelvo Proton Proton funciona solamente con Steam correcto digamos si yo tengo Steam y quiero meterle Lutris ahí eso no va a funcionar porque simplemente no está hecho para eso correcto no tendría sentido Lutris sería jugar los juegos que no están en Steam Lutris es para qué los juegos que no están en Steam o sea es como Lutris es como el Wine pero o sea para jugar juegos que te bajas con el digamos con el .exe o te bajas el juego del .exe de la librería y todo y con Lutris lo ejecutas ok bueno entonces resumo lo que he entendido voy a hacer un resumen aquí de lo que yo he entendido si si me equivoco si me equivoco en algo entonces ahora me explican me explican en qué me equivoqué pero espérenme un segundito tenemos la plataforma Steam correcto que es una plataforma o una aplicación de Windows pero que también la podemos instalar en Linux para que es una empresa digamos donde podemos comprar juegos y jugar juegos en línea gratis y todo el cuento después ponga Steam por favor y para en Linux como tal necesitamos algo que se llama Proton para que los juegos funcionen y Proton es como dijo Fercho que Proton era nació o es un Ford de Wine pero que funciona únicamente en Steam para que para tener la compatibilidad y tenemos actualmente el Proton experimental y todo lo que ya explicamos y ahora se me acaba de ocurrir se me acaba de llegar a la cabeza el otro nombre que siempre he escuchado que se llama Lutris pero Lutris es como un Wine independiente y funciona aparte de Steam pero en sí hace la misma función de Proton solo que en forma separada entonces si yo tengo un solo jueguito .exe de Windows solito por allá que me lo regalaron yo lo puedo correr bajo Lutris y Lutris se encarga de hacer la compatibilidad y que el .exe funcione hasta ahí es lo que les he entendido ahora si alguien tiene algo que objetar o que agregar o que decir o estoy perdido de hecho Lutris era la mejor opción hoy en día es botles botellas esta es la mejor opción Lutris como que está pasando las vías o están abandonando el proyecto comparado con botellas no tiene donde competir interesante 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 o sea botles o botellas es mejor actualmente que Lutris roto ok excelente cuando se podía jugar en Liga LOL en el que COC usaba de Lutris era de una versión de Lutris hecha para LOL de hecho la busco por fin estoy entendiendo la alguien me quiere enredar en la explicación que di es así o me falta algo todo mal yo te pongo un 4 si el 4 es de 1 a 4 o de 1 a 10 de 1 a 10 está bien si ok si ah bueno ok ok bueno ahora ya no funcionó pero en ese tiempo funcionó porque aquí tenía un instalador de Lutris que era como no me acuerdo sabía que compilarlo o descomprimirlo pero tú hacías eso y lo bajás desde aquí y tenías un Lutris exclusivamente para LOL que venga porque ahí abajo esas imágenes que están ahí abajo yo las he visto en 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 Steam Dota 2 yo lo jugué en Steam si de hecho Dota es la alternativa a LOL Dota es la la alternativa a LOL de hecho primero esta Dota después LOL pero después veímos el contexto histórico a los juegos si 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 ok pero bueno yo nunca he jugado LOL tampoco he jugado Dota y creo que jamás jugaré jajaja 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 pero actualmente botellas es superior a Lutris ok una pregunta una pregunta una pregunta que se me acaba de ocurrir si si botellas vamos a hablar a partir de ahora de botellas porque ya Lutris está mandado a recoger si botellas es como un wine si y wine lo utilizan por ejemplo para para que corra aplicaciones como digamos microsoft office así sea una versión antigua con botellas podría correr o con botellas podría correr microsoft office no un juego sino una aplicación puede si porque básicamente botellas utiliza el curso disponible para las habilitaciones las activaciones de biblioteca necesarias para que microsoft office pueda hacer su ejecución correcta pero las únicas versiones que pueden estar funcionales serían microsoft office 2010 de 32 bits y microsoft office 2016 de 64 bits son las que más o menos decentemente funcionan listo bueno yo puse de ejemplo office simplemente pero gracias pero pero mi pregunta era si botles me me que me sirve para jugar un juego un punto ese de windows también me puede servir para correr cualquier aplicación de windows en teoría pero ya ya viene un problema ya viene un problema de compatibilidad y de cosas de que solamente lo han podido hacer con versiones antiguas o hasta la versión 2010 y 2016 de office el problema se daría en la cuestión de la de la biblioteca dinámica ustedes saben pero eso ya son menudeces digamos digamos eso ya es ya es demasiado técnico pero pero en sí mi respuesta la respuesta a mi pregunta es que si se podría digamos paint por ejemplo paint de hace 20 años debería correrse bajo botles si o no o en ese caso es mejor correrlo bajo wine botella es mucho mejor es más simple y amigable ah ok en wine hay que configurar más cosas de hecho en botellas en teoría no te demora más de 5 minutos sin tener operativa la ferralla quinta lado mmm o sea si yo quisiera yo puedo instalar una aplicación que tenga eh de windows la puedo correr cualquier aplicación en botellas jesús me imagina me imagino que no pensarás instalarle linux a tu hija y correr paint en botellas eh por ahí va la cosa si si porque es que ella está ella necesita paint pero obviamente lo que yo realmente quiero hacer es instalarle los dos tener windows y tener linux y es mucho más sencillo para ella o sea no tiene sentido yo complicarle mucho más la vida o sea ya tiene windows ya ya tiene paint ya le está funcionando simplemente le voy a instalar otro disco y ahí voy a instalarle linux y el día que windows y poco a poco le voy a explicando cómo funciona linux pero no le voy a hacer eso eh o sea la verdad no quisiera hacer eso de wine y todo el cuento tal vez como para una versión plus de explicarle podría ser pero el dual bootmap se me hace una buena una buena solución ahí va ahí va pero la aplicación punto ese momento antes sea a ver voy a probar esto ah el cpu zeta de de ah bueno una cosa es que uno lo puede instalar y otra cosa es que la aplicación como tal diga oiga un momento yo estaba esperando un windows aquí y entonces en sí no me va a funcionar si es que la aplicación está instalando instalando botellas ah no lo tenía instalado no lo tengo de hecho ni si ya lo necesito porque no puedo volar 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 de windows mmmm ok ya recuerdo el relato de diego de los virus ya se llame ahora mismo oro me dieron un ranso en la propia universidad en la propia universidad perdí toda la información ahora me la pela si mmmm ah venga actualmente diego solo utiliza steam para jugar pronto osea digamos que ya ya dejó el vicio de 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 los juegos y ya dejó entonces con steam basta y sobra para para los juegos con steam y protón es más que suficiente correcto hay otra opción en si alguno desea jugar a tus juegos tiene heroico ah espera si eso que está mostrando que es otra alternativa gracias a la plataforma de evit para jugar los juegos de evit otra alternativa a steam osea otra empresa diferente a steam o competencia que se llama heroic games ah no si competencia osea la competencia de steam es esa heroic games y tiene otros juegos de adicionales si ah venga ahora si entiendo a manuel que dice que a veces cuando él se pasó cuando él empezó con ubuntu 2404 que no le funcionaba overwatch y entonces él decía que lo estaba corriendo bajo la botones exacto exacto por fin le entiendo que era lo que hacía esta es larga porque se demora un poco a veces se puede demorar un minuto a veces cinco minutos esto no tiene variación osea no depende del usuario depende de la aplicación por fin entiendo muchas gracias diego por fin entiendo muchas gracias diego ahora si entiendo el sufrimiento de emanuel Ok, bueno, pero es solamente esperar, o sea, él hace todo, ¿sí? Lo hace todo, igual, hay que hacer un par de pasos adicionales, aquí es sumamente sencillo. Y la información que da es veraz, o es solamente que esté, pero, o sea, sí dice, ah, sí dice que es una RAZEN, o sea, la información que está, sí es, o sea, claro, pero no la dio completa, aquí no me da ni información de la cámara, la voz tampoco me la da, pero al menos sabes que funciona, sí, 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 corre, sí, sí, a eso iba, o sea, la aplicación funciona, pero por dentro hay cosas que sí funcionan y otras que no, menos de cinco minutos, no, una obligación de Windows, sí, 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 interés, o sea, eso lo hizo, ahora sí volviendo, eso lo hizo con Botless, ¿correcto? Por fin la voz se le va a declarar, permiso señores, me voy a despedir porque ya me está llamando alguien, nos vemos, listo Pedro, ok, nos fuimos, ok, gracias Pedro, vamos. Interesante. Claro que sale incompleta, pero al menos funciona, yo ni siquiera pensé que funcionó, no, 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 es que ahí está, ahí está lo que digo, o sea, está súper interesante eso. Y fue extremadamente sencillo, bueno, pero ese sería el resumen de la que hice yo, Ubuntu, pero es extremadamente sencillo. Listo, ¿y eso quién lo puso? ¿Fercho? Sí, pues yo, perdón. No, no, pongo otra vez, otra vez. Ah, sí, aquí di que fue Fercho, sí, no, excelente, excelente. Bueno, ahora sí, Diego va a resumir lo que hizo en Ubuntu. Bueno, primero, una vez que instalé Ubuntu, me dirigí a la página de Auralina. Y descargué el software privativo para Ubuntu. Sí. En este caso, bajé S. Ok. Una vez que tuve el .NET, ejecuté como ejecutar, y me olvidé de esta obligación. Ok. Ahí procedí a llegar a este PPA, donde solamente colocas los comandos. Sí. Primero copiar este, pulsa center, luego pulsa pt-date, y solucionar problemas de meso. Ok. Posteriormente, instale el juego, pensando a instalar, y una vez instalado, se le apliquen las propiedades, la compatibilidad, y listo. Del Proton, ok. Primero, hay que hacerlo desde acá, desde las configuraciones, llegar a la parte de compatibilidad, y se activa esta pestañito. Correcto. Y listo. El juego funciona perfectamente. Interesante. Listo. Perfecto. Así es simple, y para toda la familia. desde un PC de patata, porque este no es un gran PC. Oígame. Un patata ese que me espera a mí, a ver. Espérame, Fercho, Fercho, el juego que usted dijo que era de 2D, funciona en su computador? Sí. El que decida Duke algo. Funciona, pero tengo que tener todo cerrado. O sea, no puedo tener Chromium, no puedo tener Neo Beam, nada. O sea, si estornuda, se sale el juego. O sea, va a 30, lo normal, tranqui, o sea, 30 para lo que necesita. Sí. Y va fluido. ¿Cómo era que se llama el juego? Duke? Duck Game. Duck Game, ok, ok. Listo. Ok, y Diego todavía está, ese es American Truck. Trunk. Es un FPS, y eso lo estoy compartiendo en pantalla. Excelente el resumen ahí, Dios Diego. Es bastante simple, si... en talas Qubuntu, en media hora, tienen el computador operativo, o al menos de media hora. Mi idea como tal sería, si yo instalo Linux Mint, me podría servir también, ¿o no? Porque Mint está basado en Ubuntu. En teoría tiene que servir, en base media, no lo sé, pero en Ubuntu, le funciona perfecto. Ok. Básicamente, a Diego le funcionaron mejor, los juegos en Qubuntu. Sí, 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 le funciona. En Fedora, incluso. Ah, bueno, en Fedora le funcionan perfecto, y sabe configurarlo, solo que, se, se cansó de Fedora, porque se actualiza demasiado, y que, y tiene algunos errores, con el nuevo OCA de plasma, ¿sí? Correcto. Exacto. Demasiado errores con plasma. E intentó primero con Debian, pero entonces, no tuvo toda la paciencia para configurarlo. Y bueno, laboratorio, y en laboratorio hacemos software, hardware, y ahí, viva la pepa. Digamos. Sí, sí, no, espectacular. Pero sí podemos hacer eso, y digamos, mientras tanto, lo podemos hacer así, privado, y después yo lo edito, y queda, ¿sí? Eh, yo prefiero, ¿cómo? Yo prefiero, ¿estas salas privadas? Sí, 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 por eso, o sea, lo podemos seguir haciendo así como está en este momento, sala privada, y, y una explicación y todo, y después dice, y después lo editamos, y lo subimos a, a YouTube, ¿sí? Perfecto. Sí. Y para los que usan Git, también tiene integración con Git, fíjense, acá tengo, eso, eso ya es muy avanzado, hombre, ¿no? No, no, miren, acá ya tengo toda integración, mira, auto CMD me dice, bueno, esta se borró, esta dos también, esta se agregó, no, sí, nos va a convencer, no, ya nos convenció, ya nos convenció, listo, listo, oígame, en serio, ya terminamos por hoy, muchas gracias, no quisiera, pero, pero, el hambre lo sienta, no, ya está, bueno, yo podría seguir toda la noche aquí, pero, no, espectacular, muchas gracias, ya son las, son las dos, adiós, listo, oígame, señores, muchas gracias, gracias a, a Diego, por la explicación de, de los juegos, a Fercho, por, por toda la, convencernos con Neo Bean, y gracias a Pedro aquí, por todos los aportes, eh, Pedro, por favor, instale DWM, listo, listo, lo dudo, lo dudo, yo con Swade, tengo que, yo con Swade, tengo más que suficiente, así que, no me haga sufrir, no, pero es que va a tener, asesoría personalizada, de Fercho, y con todo, con todo lo que, los plugins, ya funcionando, solamente, quiero dar la garantía, de que cuando mi disco, entre modo de sola lectura, necesitaré, necesitaré buscar, un reemplazo rápido, en menos de 25 minutos, listo, bueno, ahora sí, listo señores, muchas gracias, algo más Fercho, o no, quedamos entonces, para el viernes, de ser posible, comentario,